¡Claro que me dolió escúchate decir que estás mejor sin mí! Dices que no te adoré, que no te va a dolir y siempre estuve para ti. Oh, mis actores, tú tengas la razón, tu ser Tengo este corazón que no, de su extensión No me deteneré, me volverá la razón Y la verdad es que estás mejor, que estás bien como yo